Revisar los avances que han tenido los países del Triángulo Norte en materia de seguridad dentro del Plan Alianza para la Prosperidad es el objetivo de la reunión que tendrán mañana los ministros Francisco Rivas Lara de Seguridad y Carlos Raúl Morales de Relaciones Exteriores con el subsecretario del Gobierno de los Estados Unidos, Thomas Shannon y otros funcionarios estadounidenses. El canciller Morales explicó que en el caso de El Salvador y Honduras la principal causa de migración a la nación norteamericana es por la inseguridad, aunque en Guatemala son otra de las razones por las que migran los connacionales. Se buscarán mecanismos regionales para atacar este problema. Muchos de estas personas están tratando de dar a Estados Unidos, al igual que los inmigrantes, por razones económicas. También hay razones de seguridad, pero muchos están buscando el sueño americano, muchos están buscando tener una mejor vida, poderle dar a sus hijos un mejor futuro, ya que en sus países de origen lamentablemente las expectativas son bastante complicadas. Por su parte, Rivas mencionó que se estará informando acerca de los avances que giran en la lucha con la delincuencia organizada transnacional y los proyectos para el próximo año, enfocados en el Plan de la Alianza para la Prosperidad. Para DCATV Informo, Gustavo García.